Música 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 Masi upu alekala hii reto kasate pa watoto Masi uwe mayu kwala hii reto tinatumia ama wanimbo Meluni wasita, nrotuni wa malaria Sumane yoni wa kolera Aina na kwanya toro mpoza mama e Sinkumelava hii Sinkumelava hii kileliye Yaka lawira kunye lalaki wela Miki niti wale Muti watene ni chukule meto mama ee Ule tampa hiro hii tina nima la mama ee Mota upu moza mbikula mama ee Ule tampa hiro hii tina nima la mama ee Música 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 Música